¿Con qué nomás es en la Fanesca? La Fanesca se hace con muchísimas cosas. Con cariño, especialmente cariño que tenemos a toda la familia, por eso estamos aquí. Enca, tambo, zapallo, choclo, arveja, haba, fréjol, ceja, arroz, quinoa, choclo. ¿Son doce granos? Con, pero primero hacemos dos repuestos. Con otro, con la olla, con mantequilla, con los cariños, y luego vamos poniendo leche, maní, y lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo hay que batirla? Hasta que hierva y vuelva a cocinar, se ve que ayer hay un sabor, hay que tocando ahí un sabor, cojan el sabor. Muchas gracias, tía. Gracias.